La gente de las casas tuteladas y el municipio hicieron la segunda caminata viejos son los trapos y coincidió con nuestro aniversario. Entonces hemos hecho un festejo conjunto. Yo no digo pacientes, digo la gente de la tercera edad que se acerca a nuestro centro está viniendo aquí, los tratamos de agasajar con regalos, con bailes, con caminata, con actividades para que se trascienda la idea de enfermedad y se pase a la idea de mantenimiento de la salud. Hace 10 años que está el consultorio, nosotros creemos que sí porque es también una atención diferenciada donde se tienen otros tiempos, otras referencias, desde las administrativas que tratan de otra manera, con más paciencia. En este sentido nosotros estamos contentos por todo lo que la comunidad de Rawson no olvida a la sabiduría de la tercera edad. Lo demás, bueno, sí, estamos todos comprometidos con que disimularlo en lo posible a dificultades y bueno, eso va variando los afiliados, pero nosotros tenemos una cápita creo que aproximadamente 3.000, entre 2.000 y 3.000 afiliados. Bueno, eso yo creo que acá todavía existe mucha solidaridad y eso es importante. Acá vos lo has visto, como a la gente en silla de ruedas se la acerca, han bailado, es decir, esto es lo importante, juntarse y no considerar que es una molestia sino que es una sabiduría que no se tiene que perder.